...están marcando un final disputado entre blancos y frenteamplistas en el departamento de Paysandú. El Partido Nacional tiene tres candidatos que están disputando la Intendencia, Nicolás Oliveira, que es el favorito de las encuestas, Bertil Ventos y Mario Bandera. El Frente Amplio quiere retener a la administración, se presentan tres candidaturas, Cecilia Botino, Marco García y él es el ex intendente del departamento, con quien estamos en contacto, Guillermo Caravallo, buenos días. Buenas tardes, buen día para ustedes, buenos días, bueno, buen día para la teleaudiencia. Un gusto estar estos minutos con ustedes en el programa. Bienvenido, muchísimas gracias. Y es un poco como decís, ¿no? ¿Qué qué? Paysandú es un departamento de disputa. Sí, tal cual, y además las encuestas vienen dando muy pegaditos. ¿Cómo se encara con esos números este último tramo de la campaña? Mirá, Paysandú es un departamento que en términos políticos está electoralmente partido del medio, digamoslo así, ¿no? Para que se entienda, ya de las últimas tres elecciones. O sea, un partido o el otro termina ganando las elecciones por mil y pocos votos, ¿no? En el caso nuestro, la elección pasada se la ganamos al partido nacional, a Bertil Ventos, que era el ex intendente, por 1.771 votos. Quiere decir esto más o menos así, que una vez que se cierra la jornada electoral, claro, hay que esperar, hay que esperar hasta la madrugada, incluso hasta el próximo día, para ver bien cuáles son los resultados definitivos. Y esta elección no escapa a esa lógica general, sin perjuicio de lo cual, yo tengo la impresión, tengo 20 años en la actividad política, y tengo el fato de que el Frente Amplio viene muy bien, se viene consolidando un proceso, no así por parte de nuestros adversarios políticos, que no han logrado transformarse en una oferta transformadora para el departamento de Paysandú, y esto le va a permitir al Frente Amplio retener el gobierno en Paysandú. Mi percepción, faltan 15 días, por supuesto, faltan una semana y media para el comienzo de la vía electoral, el cierre de la campaña es muy importante, no solo por los aciertos que se hacen, sino también para evitar errores que se pueden cometer en estos días. Pero bueno, viene bien, se viene intensificando, una campaña totalmente atípica, rara, distinta, por supuesto, uno cuando arranca el esquema a trabajar, el diseño era trabajar con las perspectivas a mayo. Pues imagínate que en mi caso yo había cerrado el 10 de febrero, porque tenía que renunciar para la reelección por un plazo constitucional, con toda una estela, digamos, de la gestión que venía bien, un buen nivel de aprobación la gestión, que no es suficiente para ganar una elección, está claro. Pero bueno, después sucede lo que sucedió, y vos querés reordenar, rearmar, replanificar una campaña con todas estas particularidades que estuvo. Habíamos perdido mucho el contacto con la gente, la campaña era básicamente por una arena política, que eran las redes sociales, que está muy bien, ahora se incorporaron los medios de comunicación, pero en esta etapa se ha intensificado mucho el contacto con la gente, y para los que vimos en el interior, el contacto con la gente es muy importante. Yo no digo que nos conocemos todos, hay un dicho, que dice, en el interior nos conocemos todos, yo no creo que es ese, literalmente es así. Pero en alguna medida más o menos nos conocemos, y uno empieza a percibir que la cosa viene bien por varias razones, que a mi juicio le van a permitir al Frente Amplio retener la intendencia, lo cual es un objetivo en este momento no solo para Paisandú, sino también para la fuerza política a nivel nacional. Así que bueno, bien, 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 intenso, intenso en estos últimos días, con muchas recorridas, reuniones, cierres de actos de campaña en el interior, bueno, instancias como esta con ustedes, de los medios de comunicación, pero bien, 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 bien. Caraballo, ¿Qué es lo que pasa en Paisandú que, a diferencia de lo que ocurre mayormente en el interior, los intendentes no han logrado ser reelectos? Pienso en Julio Pintos por el Frente Amplio, en el primer gobierno del Frente a nivel nacional, pienso en Bertil Ventos por el lado del Partido Nacional, ahora usted va a tratar de poder ser reelecto. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí que no logran la reelección? Es un fenómeno, ¿no? Porque el último intendente reelecto fue Jorge Larrañaga, que fue allá intendente en los 90, era un muchacho muy joven, ¿no? De hecho, yo tengo diálogo con él y hablo, él dice, le diqué los 10 mejores años de mi vida a la intendencia, yo le preguntaba la otra vez si volvía, y decía, no, no, ya no, ya no, antes de las elecciones nacionales. Porque, bueno, por supuesto, la intendencia es apasionante, pero también es muy legastante en el punto de vista de la energía, ¿no? El último fue Jorge Larrañaga, por eso es el caudillo que, por supuesto, tiene pecho en el País Santo. Yo digo cada vez un poco menos, porque, bueno, hay generaciones nuevas que no lo conocen, ese tipo de cosas. Pero después los sucesivos intendentes no han logrado la reelección. Hablo de Adaro Lamas, Julio Pinto, Cantil Ventos, y, en nuestro caso, ahora, dando la pelea por la reelección, que sería la primera vez que el Frente Amplio continuaría dos gobiernos en forma consecutiva. Pero es un departamento que tiene esa particularidad, ¿no? Como que está muy... Que se entienda bien, ¿no? Cuando digo partido del medio, electoralmente hablando, me refiero, que el piso de votantes del Frente Amplio es muy importante y el piso de votantes del Partido Nacional es muy importante. Y, por supuesto, hay una masa de votantes de los restantes partidos, y, en definitiva, son que terminan, en última instancia, defendiendo los rumbos del departamento. La elección pasada, yo fui por primera vez candidato, arranqué la campaña con 39 años y no fui electo con 40, una semana antes de las elecciones hay un encuentro entre los dos dirigentes muy importantes. La Rañada y Walter Bervici, que fue intendente también después de la dictadura, tratando de plantear básicamente con un esquema de balotaje adelantado, o sea, que básicamente los colgados acompañaran al Partido Nacional, concretamente a partir eventos. Y eso no funcionó, digamos, en la medida que, bueno, se completaron los objetivos del Partido Nacional. Ahora, particularmente, el Partido Nacional hace unas semanas hizo un acuerdo con Cabildo Abierto, hizo un acuerdo con algunos colgados escindidos, no orgánicos, el Partido Colgado se encargó de decir que no eran orgánicos, y con el partido de la gente. Bueno, para tratar de generar un poco ese esquema nacional, básicamente desde que nos juntamos, y en todo caso al Frente Amplio hay que sacarlo del gobierno. Lo que estamos pasando ahora nosotros, básicamente, como fenómeno, es una fuerte presencia, yo diría un desfile permanente, autoridad y de primera línea del gobierno nacional, por los departamentos que tienen el Frente Amplio, ¿no? Estamos hablando de Río Negro, de Paisandú, de Salto, yo hablo con mis colegas, frecuentemente, porque tenemos contactos con teléfono permanentemente, para ver, monitoreando cómo viene la campaña, y hemos estado viendo, sí, una actitud que no hemos visto nunca en el país, que en día de día la injerencia del gobierno nacional directamente, territorios, chequen en manos, básicamente, para entregar una cantidad de cosas, y de paso nos sacamos una foto con los candidatos que operamos, ¿no? De paso, de paso, porque estamos acá. ¿Qué quiere decir con eso de...? Es un fenómeno nuevo de las elecciones nacionales, ustedes saben, cuando se asumían, era un primero de marzo, y las elecciones departamentales en el segundo domingo de mayo, casi no había tiempo, pero ahora pasa con seis meses, y bueno, es por primera vez un fenómeno nuevo que habrá que estudiar después qué incidencia tuvo en el proceso de las elecciones departamentales, ¿no? ¿Qué quiso decir con eso de chequera en mano? ¿Cómo entiende que se está dando esa transmisión del gobierno nacional en las elecciones? Visita del club deportivo, si se solucionan el tema de las luces, convenios, a ver, a ver, cuando la gente me pregunta a uno, ¿qué te parece? Y bueno, si la gente la beneficia, está bien, pero... Ahora, eso no es algo que se da en todas, o sea, por lo menos se puede rastrear hasta el 2015, recuerdo perfectamente los consejos de gobiernos que hacía, de consejos de ministros que hacía el presidente Tabaré Vázquez, recuerdo puntualmente, por ejemplo, una ida a Cerro Largo que era un departamento que estaba disputado, o sea, ¿no es parte de la regla de la política y que se ven, sin importar el color político, se va repitiendo cada cinco años? Otra cosa es hablar y decir los ministros que se tienen, otra cosa es llegar a tratar de recoger en departamentos que están en disputa, comprar voluntades, cosas distintas. Si usted llega a un club deportivo y le dice a una ciudad que le va a solucionar otra cosa, que le doy 20.000 dólares, que le solucionen las luces, que le doy 20.000 dólares, que en el interior esas cosas tienen muchos pesos, tienen muchos pesos. Si usted viene a una localidad y le da una ambulancia sin seguro, sin chofer, sin nada, pero hace de eso casi una actividad en la cual la entrega el propio presidente, no me diga a mí que es lo mismo. No, pero en la lógica de aquellos... En la lógica de aquellos... que es un fenómeno que nosotros en esta naturaleza no lo habíamos vivido. Y bueno, pero son fenómenos que después se analizarán, digamos, ¿no? Tampoco es una cosa que estima la occidente, ¿no? Siempre te digo que se incorporan como elementos en una campaña que ha sido tremendamente larga para nosotros y para la gente. Porque acá el problema es en qué está la opinión pública, en qué está la cabeza de la gente. Y en cualquier puerta a puerta que uno haga, el tema de las elecciones departamentales no está en la prioridad de la cabeza de la gente. O sea, la cabeza de la gente sabe que el 27 de septiembre hay elecciones, eso se sabe, hay alguna cosa más, pero la gente tiene en este momento otro esquema de prioridades en el marco de esto, supuesto, mayor incertidumbre, confusión por otras realidades personales. Entonces, bueno, es totalmente atípica esta elección que hubo que, por otra parte, replanificar sobre la marcha a la que veníamos planificando para el mes de mayo, ¿no? Así que es una cosa bien distinta y que después merecerá, estimo yo, analizarse bien qué es lo que terminó sucediendo, ¿no? Caraballo, ¿cómo ve la interna del Frente? Tienen tres candidatos. En la elección nacional el Frente Amplio fue derrotado, pero en la interna emergieron con mucha fuerza o quedaron muy fuertes tanto el MPP como el Partido Comunista y los sectores más moderados o socialdemócratas quedaron bastante golpeados. Usted es de la vertiente artiguista, un sector que le fue bien a la vertiente, pero está dentro de ese universo un poco más golpeado. Se enfrenta gente del MPP como Cecilia Botino. Es decir, ¿cómo lo ve usted? Acá en Montevideo, por ejemplo, hay quienes analizan que si Martínez cae en Montevideo sería un nuevo golpe para estos sectores. ¿Usted cómo ve esta arreglación en Paysandú? Mirá, vos sabés que yo creo que las elecciones departamentales son un fenómeno aparte totalmente distinto a las elecciones nacionales, ¿no? Te lo dice alguien que transitó una elección departamental pasada, yo arranqué la elección pasada con un 40% de personas que no me conocían. 40 personas, me dijo Agustín Canzani. Me dijo, mira, esto es bueno porque en realidad no tenés resistencia, si haces un buen laburo político tenés muchas chances de crecer. Y la candidatura ganó, tuvo 21.500 votos y tenía el apoyo de la Berlín de Arteguista de Casagrande y después una serie de grupos del Frente de Liber Seregni y después grupos chingados. O sea que las elecciones departamentales tienen una particularidad que aquella cuestión de la fidelidad partidaria y sectorial se empieza como a desvanecer. ¿Por qué? Porque en la cabeza de la gente ve que la selección nacionales hay una cuestión más ideologizada, llamémosle así, pero la gente común y corriente ve las elecciones departamentales de otra manera. Por tanto, por tanto, y para responderlo como me estás planteando, yo creo que, por supuesto, que si uno tiene respaldas y tres importantes eso ayuda, pero no es determinante a mi juicio, no es determinante. Para el ex intendente, por supuesto, durante cinco años estuvo no solo en presencia de los medios, estuvo recorrida a ese par de lugar, concretó obras, hizo cosas, les solucionó un problema de la gente, que van desde el reloj pasando a organizaciones de discapacidad, lo que fuere, promueve la cultura, lo que fuere, por supuesto, tiene un derrame, un conocimiento que hace que eso es muy importante. El conocimiento del candidato es muy importante, es muy importante. Yo imagino dos vecinas barriendo la vereda, y una le dice a la otra, ¿quiénes son los candidatos acá a la intervención? Y una le dice, mirá, nombra a los 11 candidatos que hay, nombra nada, dos, tres, cuatro. Entonces, es muy distinto la elección de partenal, es muy distinto la parte de la cercanía, porque quiero decir que se ha dicho lo que dije recién, a veces es común escuchar, nos conocemos todos, yo creo que no es así, pero más o menos, más o menos, nos conocemos, y cambian, hay variables que cambian. Entonces, yo lo que noto es lo siguiente, que el frente amplio tiene un piso muy fuerte, se dice que no hay fuga de votos, por lo tanto, aquella persona que votó al frente amplio en noviembre, principio general, estaría votando ahora en septiembre, eso es un piso muy alto, ustedes recuerden que en el caso de noviembre, salvo con el interior y carrerones que el frente ganó, el tercer departamento fue Paisandú, que no ganó el frente amplio, perdió por 3.000 votos, pero estuvo muy cerca de la Comisión Multicolor, y si se mantiene ese piso, yo ya he notado muchos votantes de otros partidos que no se van a hacer con el frente amplio, pero que van a prestar el voto, van a ganar el voto de confianza, porque ha sido una intendencia que ha hecho muchas cosas, es lo que le decimos a la gente, si a usted le parece que está bien lo que hemos hecho, le pedimos que nos acompañe, si no le parece que no está bien, no nos acompañe, no nos vamos a pelear porque, te atecteo esto, en las redes sociales uno ve que hay clima de barra brava, pero en la sociedad, como somos más chicos, somos más chicos, no nos peleamos, o sea, hablamos, dialogamos con todos, pero no tenemos ese esquema de la pelea, digamos, no, así que yo creo que, por supuesto, todos los compañeros, somos tres en el caso del Frente Amplio, estamos trabajando con unidad de acción, con un comando muy centralizado a nivel de la revolución política, y muy bien, y muy bien, y ya tenemos experiencia, recordemos que las últimas elecciones del Frente Amplio siempre ha ido con tres candidatos, y por supuesto ha ido superando las diferencias, porque importa la intra lema, pero más importa la intra lema, por supuesto. Bien, muchísimas gracias Guillermo Caraballo por acompañarnos hoy. La dejo yo a ustedes, un beso. Hasta luego, un abrazo. Pásenlo bien. Igualmente. Tenemos que actualizar hasta ahora los detalles en el tiempo.